Permítame, permítame, si vosotros no usted... Y no le diga nadie nada, ni usted... Permítame, yo estoy en contra del acoso hacia las personas. ¿Y yo qué estoy? Permítame, estoy, sí, dame la razón. Estoy en contra de eso. Pato, le pido respeto a la dama. No lo ve cuando baja las manos por abajo del escritorio. ¿Qué le hace? ¿Qué le hace, público? Hasta la araña se enfureció. ¿Le toca las piernas? Ya quisiera tocarme las piernas. El día que me toque le va a ver la carita marcada. Pato, por favor, tanta agresión, señor chaval. Porque usted también está agresivo. O sea, usted públicamente está declarando ante nuestra cámara a nivel internacional que el pato la acosa... Que me quiere tocar, sí. Le quiere hacer tocamientos. Pero no la ha tocado aún. Ni me tocará. Toca, toca, toca. No la tocará. Ay, ya le doy. ¿Hasta qué le toco? No, es una canción. Es de repente bastante fastidiante que esté el señor distrayendo mientras yo hablo, o que esté volteándome a ver las piernas, o que quiera pasar la mano... ¿Qué me está ella queriendo? ¿Qué ella me está queriendo decir con esto, señor chavano? Daniel. ¿Qué me está ella? ¿Qué tiene Daniel que ver aquí? Voy a dar lectura a este escrito. Ay, señor chaval. Esa es la letra de usted, le pregunto, Adriana Díaz. Sí. Dice, corazón. Sin acento. Él lo escribió, y yo escribí lo demás. Ah, perdón. Él me dijo, yo le dije, hago poesía, dime una palabra y yo la invento. Pero si usted me dice ahorita una palabra, yo hago poesía al aire tan sencillo como eso. Y pierdo la razón. Pues sí, porque rima. No entiendo, no comprendo, solo sé que solo siento. Pues rima. Ay, qué ridículo. ¿Qué? ¿No busqué? ¿Me lo prestas? No. No, la va a romper. No, 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 ¿por qué? Adelante, Adriana Díaz. Esta es la letra de Patricio Zambra. Sí. Señor chavana, usted sí me dice ahorita, dígame una palabra que no sea doble sentido. Te la voy a leer. ¿Qué es lo que usted siente por ahora? No. Si yo le doy a usted una palabra que no sea... Se me ocurren varias... Que no sea doble sentido. Cabeza. Ay, me dan miedo. Épale, ¿qué? En este momento que reflexiono y pienso cuánto aire y cuánto universo, la cabeza en un momento solo desea sentirte y decirte lo que siento. No, no soy vulgar. No soy vulgar. Ahora usted puede acusarla de acoso. ¿Por qué a mí? Por las cartas que me está escribiendo, señora. No, pero es que él me dijo... Y te digo, me sorprende, una más, estrella. No, porque me la van a dar estrellar. No. Inspírese, Adriana. Son palabras, es un juego de palabras, pero si hacen el doble sentido, pues no me voy a prestar a tonterías. No, pero estrella. No, pero voy a quitar el micrófono de él y le temo que es muy chistosito también. Estrella. La que me dijo anoche. No te dijo nada. Patricio, por favor, tú me pusiste la palabra y yo lo hice y luego dijiste que yo te amaba y te quiero, pero no te amo. Ah, lo quiere, pero no lo ama. Ay, no, señor Chabana, ¿cómo? ¿Estás pensando? Ay, te amo. Hoy no llamar. Hoy simplemente tú no sabes que no existe quien sostenga, quien lo... ¿Que sostenga qué? ¿Se lo puedo leer? No, yo lo estoy leyendo. Quien lo quiera. Este músculo saturado... El músculo saturado. Que solo late al ritmo que tú pusiste. Sí. O sea, usted le sostiene el músculo saturado. Ay, no, no, no puede ser. Y sí. Aquí dice, público, leanlo, yo no estoy inventando nada. Es poesía. Dice que sostenga el músculo saturado. Pues lo bueno es que todavía lo sostiene. Ah, y aquí está. Y luego que tú pusiste. ¿Qué puse? Aquí dice que tú pusiste. A ver, a ver, a ver. Y le doy el asterisco aquí. Que pusiste el asterisco. ¿Eh? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo? No es lo mismo decir corazón y pierdo la razón. No entiendo, no comprendo. Solo sé que eso lo siento. Hoy no busques o no llames. Hoy simplemente tú no sabes que no existe quien sostenga, quien lo quiera. Este músculo saturado que solo late al ritmo que tú pusiste. ¿Y ya? Estás de quieta. Un aplauso para Adriana Díaz, por favor. Esto es inspiración. Adriana, regresando con Mónica Viadero. ¿Bailamos? ¿Qué, Patricio? No, Pato, por favor. Señor Chabana, mire. Pato, por favor. ¿Terminó de opinar de la pareja? Padrino, muchas gracias. Mónica, ya te dije. Y chico, bailan muy bien. Mónica.